Pues hay dos barreras fundamentales. Una es todo el tema de productos frescos. Productos frescos tienen los problemas de caducidad y unos problemas de calidad y unos problemas que cuando tú vas a comprar pescado te gusta mirar a la pescadilla a los ojos para ver si es fresca o no y el aspecto que tienen los filetes de tapilla que vas a comprar y le dices al carencero no no pero me lo corte más más fino no entonces esa parte es difícil que se desintermedie que entre por ahí. Hay iniciativas como lo de la market aquí en Madrid que tratan de explorar ese modelo casi de personal shopper para el tema de fresh food en ese sentido y luego el otro barrera grande que hay es el tema de la logística como tal es decir las cestas son márgenes pequeños son son compras unitarias que no son no son muy grandes y entonces inevitablemente el montar una plataforma logística que te dé que te dé ese servicio si no lo haces como lo estamos haciendo nosotros desde la propia tienda que tienes que tienes cerca pues armarlo desde plataformas tipo amazon es complicado en ese sentido y manejable si hablas de productos frescos vale la experiencia que está teniendo amazon con amazon fresh por ejemplo se tiene que apalancar necesariamente en terceros vale como es el caso de un día o como ocurre en en inglaterra que se tiene que apalancar en un tercero que es el proveedor de eso y ellos simplemente hacen la última milla pero toda la gestión del pedido la preparación del medio todo eso ocurre en una tienda física que no tiene nada que ver con con amazon vale entonces frescos y toda la parte logística son los principales retos o las barreras que puede haber para que esto se ralentice un poquito un poquito más en el tiempo entonces y y y y